estrategia se dice cuando yo puedo ver el programa total el plan cuando puedo entender cada paso viste como si fuera un maestro de ajedrez y entiendo que lo que voy a hacer lleva a otra cosa y eso en qué consecuencias no mido los hechos por cada uno sino en el plan general y a veces tenés que pasar una situación sacrificado penosa pero porque en el plan general es como no ser te van a hacer un tratamiento sabes que es doloroso pero en el plan general es que te cures de eso se trata este sextil bienvenidos mis amantes estelares mi tribu de gente rara al sextil de mercurio con saturno tácticas y estrategias para una vida mejor así la táctica es y la estrategia es la capacidad de la mente de ser previsora es decir entiendo que algo que yo estoy haciendo no lo mido por el hecho en sí sino en el contexto de un proceso un plan general entonces este sextil en el momento que se producen los sextiles que nos llevan mucho tiempo por ejemplo yo ahora estoy haciendo este sextil es 19 no perdón 18 esto es para el 18 de enero entonces este sextil va a llevar hasta aproximadamente debido a que plutón además entra en acuario el sextil enseguida se apaga cuando hay un tránsito mayor entonces más allá del fin de semana 21 de enero no no es que justo siempre es dos o tres días depende el tránsito fuerte que venga estoy enseñando un poquito astrología como enseño en mi comunidad escuela de ovejas negras entonces como viene un tránsito más pesado esta influencia ahí es como que se pierde en ese contexto si no hubiera ese tránsito más pesado quizás pueda tener un poquito más de incidencia no nos digamos se pueden sentir dos días antes porque mercurio es muy rápido o un día antes más no y es un astro muy rápido con uno muy lento y eso lo que hace es vamos a llegar al equilibrio justo es decir yo acción o no dejo de accionar pero entiendo que hay un plan mayor se esperar los tiempos del proceso entiendo que no se manifieste todo ahora a pesar que me digamos tenga no entienda o no vea los resultados inmediatamente es como realmente es muy bueno para largos procesos estando saturno en piscis podríamos hablar de tratamientos procesos también médicos también es el plan y estrategia desde capricornio para tener éxito en algo que te haga despertar de conciencia lo digo en el contexto de plutón en acuario igual el tránsito de este sextil siempre da una proyección no es proyectar desde un lugar cómodo viendo el vaso medio lleno viendo los resultados sobre todo un sextil que es tierra y agua se va a enfocar mucho en lo productivo en los de aire y fuego va a ser una idea que sea sostenible o que se pueda digamos que puede inspirar y motivar a otros no sostener una motivación en el caso de aire fuego bueno qué pasa en tu carta natal no si naciste con este sextil primero te invito es gratis no es mover un dedo ayudas al divulgador ya también hay que cambiar esta postura de hay a mí me tienen que dar y veo eso es ya caprichoso infantil es y esto es interactivo no es como antes que uno se ponía en la televisión y ni siquiera podías pasarlo en la propaganda como ahora se puede pasar ni nada de mi época soy vieja así y eso interactivo también habla del momento acuariano que estamos viviendo y el propósito de esta divulgación es sacar la etiqueta de lo académico y pseudociencia creer que esto es una chavacanería y mostrarte que tiene todo un contexto y una estructura que además sirve como una herramienta de autoconocimiento bien así que bienvenido bienvenida a la tribu y acuérdate que bueno vamos a ver este sextil ahora en la carta natal que es lo que tengo que observar las casas es que está mercurio y saturno los dispositores decir los astros regentes de los signos donde están por ejemplo mercurio está en capricornio saturno está en pisis tengo que ver a bueno saturno está es el regente el dispositor de mercurio y hay que ver a neptuno que está en pisis ok y además tengo que ver la relación que tienen con el sol la luna y el ascendente y el circuito energético porque este sextil impacta en esas dos casas donde está y a la vez se manifiestó los sentís por donde estén en tu carta natal mercurio y saturno depende de la relación que tenga y los dispositores en este caso neptuno y tu saturno natal todo ese circuito energético lo explico en mi comunidad escuela de ovejas negras como leerlo porque no es nada más hay tengo mercurio soy re responsable y alguien me dice ayer siempre me dicen que no soy responsable que no sé prevenir bueno por estas relaciones no está latente este sextil pero no se te manifiesta en tu vida porque y ahí hay que ver qué pasa en la carta natal es decir el sextil es una cualidad que puede estar germinada o latente es decir en semillo germinada que lo podés digamos realmente aprovechar o guardar entonces o que vos no estás explotando entonces bueno la carta natal sirve como un mapeo para decir vos tenés esta cualidad que es lo que falta que te impide que te bloquea es lo que se llama el análisis de la carta natal en la carta natal digamos si no hubiera ningún bloqueo estaríamos hablando de una persona que por un lado tiene algo un pro que es puedo mirar el futuro entiendo el plan sacrificó lo que sea sé ordenar los pasos para hacerlo más eficiente y no perder tiempo pero lo que tiene en contra es que a veces no vive el momento actual es decir vive el momento como un paso esperando el resultado es excelente para trabajar es comprometida esta persona pero qué pasa con su área de disfrute de entender a veces a veces a veces es muy buena cumpliendo órdenes o lo que se comprometió y qué pasa cuando esta persona no se da cuenta esto cuánto lo puedo sostener porque en realidad no lo puedo disfrutar ¿sí? eso sería como lo que tendría que ahí la persona trabajar la estrategia siempre sacrifica algo ¿no? sobre todo por ejemplo quienes nazcan con un subsaturno en Pisces creo que son los que más lo van a sentir ¿sí? los que más lo van a entender que el sacrificio es necesario y depende si es en aire y agua que se sienten comprometidos a motivar perdón aire y tierra es se sienten comprometidos a dar resultados o fuego y agua se sienten comprometidos a inspirar motivar y mantener la actitud ¿sabes cómo lo ves en la carta natal? te lo voy a mostrar acá este es Saturno este es Mercurio y en la intersección de este cuadro de doble entrada o aspectario tenés como un asterisco esto es que tenés el sextil ¿ok? bien ¿cómo entender el mecanismo con los dispositivos y demás? te espero en mi comunidad de Escuela de Ovejas Negras siempre está todo en el box de descripción siempre aquí te dejo un video para que puedas continuar con entender a la astrología como una herramienta de autoconocimiento como una ciencia y no una chavacanería y nos vemos en el próximo video besito y no a la bolsa bye 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 bye